De la primera carta del apóstol San Pedro Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera que os está reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda en manifestarse en el momento final. Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco, en pruebas diversas, así la comprobación de vuestra fe de más precio que el oro, que aunque perecedero, lo aquilatan a fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. No habéis visto a Jesucristo y lo amáis, no lo veis y creéis en él, y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Palabra de Dios El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimentos a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándole la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Del Santo Evangelio, Serón San Marcos En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie en bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo. Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. A estas palabras, Él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos. ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió. Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Mal fácil les es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban. Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo. Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor Normalmente un encuentro con Jesucristo cambia a una persona, pero la persona también puede rehusar, como el joven rico del Evangelio, que ojalá experimentemos nosotros en encuentros íntimos con Jesús, que nos transformen en verdad. Para ello, que la bendición de Dios nos acompañe siempre. ¡Gracias!